Estamos en la celebración de nuestro 13º aniversario. Este aniversario lo cumplimos en un momento distinto. Estamos saliendo de la pandemia, estamos con algunas medidas naturalmente, pero tenemos nuevas salas en la biblioteca que estamos utilizando. Una de ellas es la sala audiovisual, donde ustedes pueden ver cortos, películas. Queríamos contarles también que ahora no solamente se visita la biblioteca, sino que además nosotros, con nuestros programas, visitamos a las organizaciones sociales, a las instituciones educacionales, llevándole nuestros programas. Quiero invitarlos también a todos ustedes a que se conecten con nosotros, a que se inscriban, a que sean parte también de lo que es la capacitación que yo hago aquí en la biblioteca, que frecuenten este espacio tan grande, tan bonito, para que podamos compartir unos momentos gratos, podamos aprender y podamos capacitarnos en esta sala de manera virtual y de manera presencial, para adultos, para jóvenes y para los niños. Estamos contentos porque es nuestro aniversario. Seguimos aquí contando cuentos una vez al mes a toda la comunidad. Así que los espero. Traigan a los niños para que escuchen y vean muchos cuentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!